¿Qué es el binomio indisoluble? No hay otra. Se han suspendido los Juegos Olímpicos, que además tenían una estrategia muy clara de lo que llamaban la Agenda Olímpica 2020 y que se ha visto absolutamente, en fin, donde sus amenazas pensaban que eran otras y ahora la pandemia les ha hecho suspender los Juegos y ya veremos qué ocurre. ¿Qué es el binomio indisoluble? ¿Qué es el binomio indisoluble? La gestión del deporte, primero, es un huerto de puestos de trabajo, porque está huérfano de buenos profesionales que gestionen el deporte como se debe gestionar. ¿Qué es el binomio indisoluble? 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 ¿Qué es el binomio indisoluble?